¡Tú te estás considerando como un igual de Darcy Williamson! ¿Y cuál es el problema? ¿Crees que lo importante es el dinero? ¿O un título? De ser así, Darcy se habría enamorado de ti y no de Elizabeth. Muchas gracias por el excéntrico recibimiento a mi hijo, al joven Camilo, pero quiero dejar claro que nada ni nadie detiene mis decisiones. Teniendo a la señora Tenoria como testigo. No puedo hacer esto. Disculpa, Jorge, no quiero. A continuación, RTBC Noticias, emisión Mediodía. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias del Mediodía. Relevo en la dirección de la Policía Nacional, el general William Salamanca reemplazará al general Henry Sanabria. Llega a la dirección general un oficial de la Reserva. El general Salamanca fue director de la Metropolitana y de Seguridad y Convivencia. Es la segunda vez en la historia en la que un general deja el retiro para regresar a filas. Salamanca estuvo más de 37 años en la institución. Denuncian que disidencias de las FARC estarían carnetizando campesinos de un sector de Antioquia. Esperen la actualización de la situación del Nevado del Ruiz. Una experta reveló los riesgos para la salud que puede representar la ceniza y los gases. Mañana empezará el debate de la reforma a la salud. Les contamos cómo llega el proyecto. En noticias de las regiones, las lluvias arrasaron con puentes vehiculares de Santander. Toque de queda por azonada en Candelaria Atlántico. Ricardo Roa, nuevo presidente de Ecopetrol. En noticias del mundo, las reacciones que desató el video de la supuesta tortura a un soldado ucraniano. Además, luto en el chavismo por la muerte de Tibisay Lucena, la directora del Ente Electoral de Venezuela. En deportes, Águilas Doradas le ganó a la América y comparte el liderato de la Liga con millonarios que empató contra Huila en Neiva. Esperen en oportunidades. Habitantes de Bogotá y Cundinamarca cuentan con vacantes en diferentes áreas y algunas no requieren experiencia. Buenas tardes y mucha atención porque hay relevo en la dirección de la Policía Nacional. Sale el general Henry Zanabria y regresa del retiro el general William Salamanca. El presidente de la República anunció un cambio a través de su cuenta de Twitter. El general Henry Zanabria había estado cuestionado por las manifestaciones de sus creencias religiosas. Luisa Barberi en el Palacio de Nariño. Buenas tardes. ¿Y qué dijo el presidente de la República en su mensaje? José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Así es, fue el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, el que confirmó esta importante noticia. Y aseguró a través de su cuenta de Twitter, dos puntos, abro comillas. Agradezco el ardo trabajo del general Henry Zanabria y la general Jaqueline Navarro en la Policía de Colombia. El nuevo director de la Policía será el general retirado William Salamanca. Es un mayor general de la reserva con más de 37 años de experiencia en la institución. Es importante recordar que el general retirado William Salamanca había sido nombrado en el mes de octubre como cónsul en Miami. Y también el presidente Gustavo Petro lo había designado para que fuera él. Fue él quien estuvo al frente de hacer el empalme de la Policía Nacional con el gobierno saliente del expresidente Iván Duque. Y como ustedes lo mencionaban, es la segunda vez en la historia que pasa esto ya casi después de una década con Teodoro Campo. Ya hay reacción del ministro de Defensa a este relevo en la Policía Nacional. ¿Qué dijo Iván Velásquez, Lisa Díaz? Buenas tardes, Carolina, para usted y para todos los televidentes. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, resaltó la labor del general Henry Armando Zanabria y el trabajo realizado por la general Jacqueline Navarro y reiteró que mientras asume como nuevo director general de la Policía el general en retiro William Salamanca, quedará encargado el general Tito Castellanos, quien es el jefe del Servicio Nacional de Policía. Nosotros seguiremos al tanto de esta noticia en nuestra emisión central. En las últimas horas, la oficina del Alto Comisionado para la Paz entregó detalles de los avances de La Paz Total. John López, ¿qué tal? Buenas tardes. Usted tiene más detalles. Hola, José Fernando. Buenas tardes. La Paz Total en Colombia avanza en tres frentes simultáneos. El más reciente de ellos se conoció, fue el acercamiento con el Estado Mayor Central de la FARC, el Grupo Armado, que durante esta semana adelanta una cumbre en la que participan seis de sus comandantes que no se acogieron en su momento a los acuerdos de paz firmados en el Teatro Colón y que hoy ya avanza en acercamientos de paz con el gobierno del presidente Gustavo Petro. Según se ha podido conocer, el Estado Mayor Central estaría reunido en algún punto de los llanos del Yarí en el departamento del Meta. Se espera que en los próximos días se realice el primer encuentro entre los equipos negociadores del Estado Mayor Central de la FARC y del gobierno nacional. Esto, el primer frente. El segundo frente de La Paz Total avanza de manera satisfactoria en ciudades como Medellín, Buenaventura y Quibdó y es lo que conocemos como La Paz Urbana. En las últimas horas, la oficina del Alto Comisionado para la Paz confirmó que a pesar de la tensión que generó la muerte de Alia Super, uno de los líderes de los Xotas, las conversaciones con ese grupo armado y con los espartanos avanzan dentro de lo pactado y estaría a punto de concretarse un cese de hostilidades entre los grupos armados que delinquen en la ciudad de Buenaventura. En Buenaventura continúan los diálogos con los Xotas y los espartanos luego de la tensión generada por la muerte de uno de los líderes de estas agrupaciones. La oficina del Alto Comisionado para la Paz ha realizado reuniones con delegados de ambas agrupaciones buscando renovar el compromiso de desescalamiento de las acciones violentas y una ratificación conjunta de su participación en el proceso de paz urbana. Según el Alto Comisionado para la Paz, con estos acercamientos de a poco retorna la tranquilidad a las comunas de Buenaventura. El tercer frente de la paz total son los diálogos con el ELN. Atrás, parece haber quedado la crisis ocasionada por el ataque de ese grupo guerrillero al ejército en la región del Catatumbo, en norte de Santander, donde murieron 10 soldados y que generó el rechazo de la población. Hace pocos minutos, Antonio García, uno de los comandantes del ELN, se refirió a la preparación del tercer ciclo de los diálogos y su voluntad de avanzar en un cese al fuego bilateral. Los equipos negociadores del gobierno nacional y del ELN ya están preparados para iniciar el tercer ciclo de diálogos en Cuba. Antonio García, comandante del ELN, se refirió al tema del cese al fuego bilateral. Estamos en función de trabajar por el diseño de la participación de la sociedad y avanzar a un cese al fuego bilateral. Falta definir si las dos delegaciones se encontrarán con el fin de ultimar detalles del cese al fuego antes de sentarse a negociar en la mesa de diálogos en Cuba. Campesinos del municipio de Campamento, Norte de Antioquia, denuncian que disidencias de las FARC los estarían carnetizando para ejercer control sobre la movilidad de la población. Ismael Tobón, buenas tardes. Adelante con más detalles. Hola, Carolina, cordial saludo. Pues esta orden de carnetización la estaría ordenando alias Primo Gay, principal cabecilla de las disidencias del 36 de las FARC que opera en cuatro municipios del norte del departamento de Antioquia. Nos han confirmado fuentes de la administración municipal de Campamento que el alcalde de esta localidad ha sostenido durante la mañana de hoy reuniones con delegados del gobierno departamental y nacional para poder atender a esta situación, para poder atender esta situación que les preocupa en materia de orden público. Tras los recientes combates entre grupos armados ilegales en el norte de Antioquia, las disidencias del frente 36 de las FARC estarían impidiendo el ingreso de las personas que no estén carnetizadas como campesinos de la región. Deben pedir permiso para que personas extrañas e incluso familiares que no viven en esos poblados urbanos, cuando vayan a ingresar a las variedades y corregimientos, tengan que pedir permiso para ingresar. Según investigadores, alias Primo Gay, principal cabecilla de las disidencias del 36, habría ordenado imponer precios a los productos campesinos. Mensualmente, ellos de acuerdo a la fluctuación en el precio de la panela, le impondrán un recargo que es lo que alimentará las finanzas de las disidencias. Los municipios de Campamento, Anorí, Angosturas, Guadalupe y Yarumal serían los afectados por las acciones de las disidencias que estarían uniendo fuerza con el ELN para combatir al Clan del Golfo. Y cambiamos de tema, vamos a hablar de un aparatoso accidente que ocurrió en la noche de ayer en la vía Medellín-Bogotá, a la altura del municipio de Doradal, esto en el Magdalena Medio Antioqueño. Allí un vehículo colisionó fuertemente con un hipopótamo que cruzaba justamente de lado y lado de esta importante arteria vial del país y lamentablemente el animal perdió la vida en el lugar, pero no se registraron personas heridas. Vale aclarar que esto de nuevamente ha levantado la polémica de la necesidad que el gobierno departamental ha dado de poder trasladar o más bien exportar a países como México y la India más de 70 hipopótamos, que por eso hay que recordar que en las últimas horas o más bien en las últimas semanas el gobernador de Antioquía, Aníbal Gaviria, ha firmado ese decreto donde ordena trasladar a estos hipopótamos que se encuentran en la hacienda Nápoles para estos países. Información que por ahora les entregamos desde la capital antioqueña, Ismael Tobón, RTBC Noticias, Conectados 24-7. En Anserma Caldas declararon la calamidad pública debido a la actividad del volcán Nevado del Ruiz. Hay preocupación por los mineros que trabajan a orillas del afluente. Este es un reporte de Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional. Anserma se ubica en el occidente del departamento de Caldas y la mayor influencia del volcán Nevado del Ruiz se da en la zona centro-sur de este departamento. También es cierto que Anserma tiene terreno sobre el río Cauca. El río Chinchiná, que es afluente de este río, es una de las fuentes hídricas por donde podía bajar una eventual avalancha provocada por una erupción del volcán Nevado del Ruiz. Lo que queremos desde el municipio de Anserma es hacer un llamado precisamente a la comunidad que está sobre el margen del río Cauca y que precisamente se encuentra cerca de la desembocadura del río Chinchiná. Y es que tengamos mucho cuidado, sobre todo que hagamos caso a las sugerencias que nos hacen las autoridades. Es por esto que en Anserma se llevan a cabo acciones articuladas con el Sistema General de Gestión del Riesgo y la Gobernación de Caldas para hacer censos, para hacer pedagogías y para diseñar también un plan para mitigar el riesgo ante una eventual erupción por el volcán Nevado del Ruiz. En Villahermosa, Tolima, el mandatario local pidió a los grandes compradores de carne que opten por la ganadería de su región para ir evacuando animales de la zona de influencia del volcán. John Freddy Nagles, periodista de la Radio Nacional, con los detalles. El alcalde de Villahermosa, Tolima, César Augusto Restrepo, dijo que son por lo menos 12.000 cabezas de ganado que existen en la zona rural de los municipios de Herveo, Casabianca, Murillo y de su municipalidad. De la mano del gobierno nacional y departamental se está garantizando ya una cantidad importante de suplementos para los bovinos que son la población más grande y que de hecho Villahermosa es el segundo municipio de los cuatro en tener un ato ganadero con un número muy importante de animales allí en este sector. Se estima que está por el orden de los 7.500. Por su parte, la Secretaría de Agricultura del Tolima trabaja con las familias campesinas para establecer los precios de los animales gordos, para lo cual en los próximos días estarán publicando la oferta de cada uno de los cuatro municipios de influencia directa del volcán. RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24-7. El Servicio Geológico Colombiano entregó una actualización del estado del volcán nevado del Ruiz. Para eso está ya Jaira Perea que nos cuenta cuáles son los datos de hoy. Jaira, buenas tardes. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El reporte más reciente del Servicio Geológico Colombiano califica la actividad del volcán nevado del Ruiz como muy inestable. Los datos de hoy nos muestran una columna de gases y ceniza que alcanzó los 2.500 metros, estos contados a partir de la cima del volcán. Hay reporte de caída de cenizas en los municipios de Villa María Caldas y Finlandia Quindío. Por otro lado, vamos a revisar el reporte de la sismicidad que está asociada con el fracturamiento de roca. La entidad reporta un movimiento de magnitud 1,3 que se registró a las 5 de la mañana. Vamos con más información porque queremos que presten mucha atención porque consultamos a una experta para que nos explique qué medidas de precaución se deben tomar para evitar la afectación por parte de los gases y las cenizas del volcán. La contaminación del aire por la fumarola del volcán nevado del Ruiz puede representar un riesgo para la salud respiratoria de quienes están en la zona de influencia. Están respirando ceniza, gases y diferentes partículas. Dentro de ellas está el dióxido de azufre. Inhalar los gases puede causar desde irritación hasta complicaciones respiratorias. Ojos rojos, dificultad respiratoria, sobre todo las personas que tienen una enfermedad respiratoria respiratoria de base o que son personas inmunosuprimidas. Para evitar las afectaciones, los expertos recomiendan tomar medidas durante el nivel de actividad naranja del volcán nevado del Ruiz. El uso de tapabocas, el uso de gafas para que no nos irrite también los ojos. Entes de salud también sugieren limitar la actividad física o desplazamientos innecesarios a zona de riesgo y concentración de gases o ceniza volcánica para reducir las afectaciones. El presidente de la República, Gustavo Petro, celebró la disminución de la tasa de informalidad en el país que cayó 0,7 puntos porcentuales. Luisa Barberi, volvemos con usted. Carolina y televidentes, así es, a través de su cuenta de Twitter, el presidente Gustavo Petro dijo que el crecimiento del empleo en el mes de febrero corresponde a puestos formales y de calidad. Además, el jefe del Estado hizo un llamado para fortalecer la economía popular en el año 2023. Luego de que el DANE entregara un nuevo reporte sobre el estado del mercado laboral informal en el país, el presidente Gustavo Petro celebró las cifras. Esto significa que el crecimiento del empleo en Colombia en el mes de febrero fue de puestos de trabajo de mayor calidad y formales. El empoderamiento de la economía popular es el salto que debemos dar este año. De acuerdo con la entidad para el trimestre móvil diciembre 2022-febrero 2023, la proporción de ocupados informales en Colombia fue de 58%, lo que significó una disminución de 0,7 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. De acuerdo con estas cifras, en el trimestre de referencia había 22,06 millones de trabajadores, de los cuales 9,7 millones son formales y 12,79 millones trabajan de manera informal. Por su parte, si se observa desde las 23 ciudades capitales y áreas metropolitanas, la proporción de informalidad registró también una caída de 0,8%, pasando de 45,1 a 44,2%. Sin embargo, es en el campo o los centros poblados rurales en donde se presentan las tasas más altas a nivel nacional, ubicándose por encima del 80%, pese a que registró un descenso leve de 0,2 puntos porcentuales. En horas de la tarde, el presidente Gustavo Petro encabezará una mesa técnica de trabajo de la reforma laboral y posteriormente posesionará a nuevos embajadores de Ecuador, Portugal, Jamaica, Trinidad, Itobago y República Dominicana. Por el momento, es toda la información desde la Casa de Nariño. Regreso con ustedes, Luisa Barberi, RTVC Noticias. Conectados, 24-7. Por las fuertes lluvias, tres puentes en Santander se desplomaron y hay cierre vial en la vía que comunica a Málaga y Concepción. La comunidad pide una pronta atención en la zona. Joana Niño, buenas tardes. Usted tiene la información. José Fernando y televidentes, muy buenas tardes. Incomunicada se encuentra la provincia de García Rovira. Son más de 10 municipios que ya no están conectados con el norociente del país. No se está permitiendo el ingreso de vehículos de carga pesada de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y el norte de Santander. Temprano a la mañana, las autoridades realizaron un puesto de mando unificado solicitándole al INVÍAS la instalación de un puente militar. Las constantes lluvias de las últimas horas en la provincia de García Rovira provocaron la creciente de la quebrada El Término que a su paso derrumbó el puente que comunica al municipio de Málaga con el noroccidente colombiano. Así queda la vía que conducía al congreso Vereda-Santa Cruz. Quedó totalmente destruido el paso. La avenida torrencial también destruyó dos puentes más uno vehicular que conduce hacia el municipio de Concepción y un puente peatonal. Hoy se articuló con INVÍAS la posibilidad de instalar un puente militar sobre la troncal central del norte vía administrada por el Instituto Nacional de Vías para poder garantizar el tráfico de vehículos entre el departamento de Boyacá y el departamento de Santander y el departamento de Norte de Santander. Cinco familias fueron evacuadas y 30 más perdieron sus cultivos y la provincia de García Rovira quedó incomunicada. Hasta el próximo viernes habrá toque de queda en Candelaria Atlántico luego de una azonada contra la alcaldía por la muerte de un joven durante un supuesto procedimiento policial. Zainia Gámez, buenas tardes. Hola Carolina, muy buenas tardes. Los habitantes del municipio de Candelaria arremetieron contra la alcaldía y la policía de ese municipio dañando ventanas, puertas, computadores y documentos. Las autoridades están en la investigación para esclarecer los hechos del cual le quitaron la muerte a una persona. Un altercado de orden público sucedió en el municipio de Candelaria en el sur del Atlántico al parecer por la muerte de una persona en medio de un procedimiento policial. Los cuadrantes del municipio fueron alertados donde le informaban los ciudadanos que al parecer una persona había cometido unos hechos ilícitos anteriormente. Es así que el cuadrante llega al sitio identifica a la persona y es conducida a la estación de policía. Una vez en este traslado el ciudadano al parecer se autolesiona. Por esta situación habitantes del municipio protagonizaron una azonada que terminó en daños a la alcaldía y a la estación de policía. Hubo destrucción de ventanales equipos de cómputos, impresora, destruyeron material documental. Esperamos nuevamente con el toque de queda que se decreta a partir de hoy a la una de la tarde restablecer el orden público dentro del municipio. El toque de queda regirá hasta el viernes 14 de abril mientras que las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer la muerte que causó la ira de los habitantes. Las autoridades propinaron un duro golpe a una banda delincuencial dedicada al robo de objetos de valor en vehículos estacionados en centros comerciales en zonas exclusivas aquí en Bogotá y también en otras ciudades del país. ¿Cuántas personas fueron capturadas y cómo operaban? Edwin Suá, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, José? Muy buenas tardes para usted, para todos los televidentes. En total, cinco capturados, tres hombres, dos mujeres y utilizaban herramientas de alta tecnología para desbloquear los vehículos. Además, sabían las claves de los mismos y los ubicaban en centros comerciales de zonas exclusivas, no solo de la capital colombiana, sino también de Pereira, Manizales, en Cali y Medellín. Si usted cree que su vehículo estacionado en centros comerciales, zonas reconocidas de restaurantes y rumba, está seguro, ponga atención porque en Bogotá, Medellín, Cali, Pereira, Manizales y Cartagena aplican esta modalidad de robo. La fiscalía reveló estos videos en donde la banda delincuencial conocida como Los Topos usaba sofisticadas herramientas electrónicas para descifrar las claves y desbloquear las alarmas de los carros. Un dispositivo especial que solo puede ser adquirido en el mercado negro, más o menos tiene un costo de 20 millones de pesos y que tenía tres propósitos esenciales. El primero, lograr efectivamente inhibir la señal de los automóviles. El segundo, lograr desbloquear el automóvil y el tercero, copiar el código. Era tal el descaro de Los Topos que mientras tres de sus integrantes hacían de las suyas en los parqueaderos, esta pareja entraba a los gastrobares y completaban el plan delincuencial. En este otro video se observa cómo alias Diana distrae a una clienta mientras el hombre con el pie alcanza el bolso. Luego salen del lugar sin levantar sospecha. Durante los allanamientos se encontraron más de 300 celulares que habían sido hurtados, 10 iPads y tables, un inhibidor de alarmas e incautaron un vehículo y dos camionetas de alta gama. 12 y 21 minutos, bienvenidos. Águilas Doradas le ganó a la América y alcanzó a Millonarios en el primer lugar de la tabla con 25 puntos. Mientras tanto, el Once Caldas empieza a sentir matemáticamente el acecho del fantasma del descenso. Águilas es líder del fútbol colombiano por su espíritu deportivo. La contribución que nosotros queremos hacer con este equipo es que sea un equipo que sin ser el equipo que más presupuesto tiene de Colombia, sale a intentar ganar a donde vayamos. También porque el sembrar trabajo planificado e intenso da buena cosecha. Mis jugadores muchos de sesiones de entrenamiento me odian. Me odian porque yo intento a ellos hacerles el entreno lo más difícil posible. Águilas alcanzó a Millonarios en la punta de la tabla aplicando el mismo estilo de los azules, a los cuales solo les falta el valor que da el ganar una liga. El sábado contra Medellín ganamos y cometimos ardores. Hoy empatamos el partido y cometimos ardores. Esto es de corregir en todos los partidos. Uno tiene algo de corregir. Y en el descenso la situación del once calda se resume así. La próxima semana podría estar en descenso directo perdiendo el enfrentamiento contra Alianza Petrolera en el Palo Grande y que el Huila le gane al Pasto el próximo lunes. Vámonos al fútbol internacional. El Real Madrid recibirá hoy al Chelsea y el Milan a Napoli en partidos de cuartos de final de la Champions League. El equipo merengue acumula ocho victorias en los nueve últimos encuentros de Champions diputados en casa. Curiosamente la única derrota fue precisamente ante el Chelsea en la pasada edición por tres a dos aunque los ingleses viven una crisis de resultados ya que no conocen la victoria desde hace un mes. Por otro lado Milan buscará repetirle la dosis al Napoli después de que en su último encuentro lo goleara por cuatro a cero como visitante esto por la liga italiana. El tenis masculino de Colombia vive un muy buen momento con las presentaciones de Daniel Galán en Estados Unidos y la dupla Cabal Farah en Monte Carlo. Tenemos para ustedes el registro de sus últimos triunfos. El deporte siempre da la oportunidad de revancha. Cabal y Farah vencieron a sus verdugos en el Masters de Miami. El mexicano González y el francés Roger Bacelan demostrando que pueden volver a meterse en el top 20 de los doblistas del mundo. No fue fácil porque los rivales ganaron el segundo set y el partido solo se pudo definir en un super tiebreak con marcador 10-5 a favor de los colombianos que buscarán repetir la final que lograron en el 2022. Ahora jugarán contra la pareja conformada por el croata Iván Dodi y el estadounidense Austin Krajicek en cuartos de final. Mientras tanto en Estados Unidos Daniel Galán comenzó la defensa del título de campeón del Challenger de Sarasota con victoria. Superó por 6-3 y 6-2 al chino Shang Hu-Sheng y evidencia recuperación en la lesión abdominal que no le ha permitido buenos resultados en la temporada. Galán jugará en segunda ronda ante el vencedor de la llave que enfrenta a los estadounidenses Tristan Boyer y Jack Sock. En el Giro de Sicilia en Italia el ciclista local Nicolo Bonifacio ganó la segunda etapa y el mejor colombiano fue Álvaro Horsch. La buena nota del día la anotó el boyacense Andrés Mancipe número 95 del equipo GW Chimano que hizo parte de la fuga de más de 153 kilómetros. El grupo absorbió a los atrevidos y definió la competencia en el último embalaje en el que el italiano cruzó primero por la meta y el colombiano Horsch entró octavo. En la general el líder es el australiano Fisher Back y el colombiano mejor ubicado en la clasificación es Diego Pescador en la casilla 36 a 51 segundos. Ucrania se comprometió a investigar la veracidad del video que circula desde hace unas horas en las redes sociales y que muestra la presunta decapitación de un soldado ucraniano a manos de militares rusos. El portavoz del presidente Vladimir Putin exige comprobar la autenticidad del material. Lleva más de 400 días siendo la primera guerra narrada en tiempo real. El ahora de Ucrania coincidió con un mundo digital y por eso las pantallas difunden por segundo lo que pasa en ella y así sea una versión 2.0 el concepto es el de siempre soldados como protagonistas y este video de una presunta decapitación de un prisionero de guerra ucraniano a manos de militares rusos es el hashtag que viraliza hoy a Ucrania. Es un video de Rusia tal y como es la clase de bestias que son para ellos no hay personas ni hermanos esposos o el hijo de alguien es Rusia en video y su costumbre de destruir la vida. El estupor por el video y lo viral del mismo activó reacciones inmediatamente. Los prisioneros de guerra deben ser tratados con humanidad y en todo tipo de circunstancias de conformidad con los convenios de Ginebra para que sus vidas no corran peligro. Del video se examinan detalles como el uniforme verde y el brazalete amarillo usualmente usados por combatientes ucranianos y que quienes decapitan al soldado dialogan en ruso. El Kremlin demanda verificar. Son imágenes terribles pero primero tenemos que verificar la veracidad para luego determinar si tuvo lugar o no si fue así dónde y por quién. De llegar a ser real el hecho sería uno más de los diversos crímenes de guerra investigados en Ucrania. Hablemos ahora de lo que pasa en la región porque a través de redes sociales se dio a conocer el fallecimiento de Tibisay Lucena quien durante 14 años presidió el consejo nacional electoral ficha clave del chavismo y quien actualmente se desempeñaba como ministra de educación universitaria en Venezuela. Era la voz que le confirmaba los triunfos al chavismo. El candidato Hugo Rafael Chávez Fría con el 54.42% de los votos. Una de las mujeres determinantes de la solidez de ese proyecto político durante ya 25 años a la cabeza de todo un país Venezuela. Tibisay Lucena fue una mujer de mucho temple que se mantuvo leal a sus principios e ideales defendiendo siempre las causas justas del pueblo. Tibisay Lucena durante 14 años fue cabeza del consejo nacional electoral con 18 comicios en su trayectoria cargó sobre sí el señalamiento de la pérdida de lo neutro que debía ser un órgano electoral jamás negó ni disimuló su alineación con lo dictado por Hugo Chávez y quienes extendieron su legado. Tibisay Lucena fue una de las mujeres más importantes dentro de la revolución bolivariana estuvo a cargo del consejo nacional electoral el poder electoral en Venezuela fue la persona responsable de que las elecciones en Venezuela perdieran digamoslo así legitimidad de las primeras elecciones de Hugo Chávez en las cuales había una participación importante pues hay un proceso de degradación de valor electoral sobre todo de la confianza que tenían los venezolanos en las elecciones estuvo bajo la lupa de oposición y de instancias internacionales por el proceder de elecciones como las que dieron la reelección al presidente Maduro actualmente estaba al frente de la renovación de la renovación estructural de universidades venezolanas por corrupción y ser el socio de Alex Saab la justicia de Venezuela detuvo al colombiano Álvaro Pulido la cadena internacional de noticias CNN fue la que reveló la información a Pulido se le acusa de estar involucrado en la pérdida de 1500 millones de dólares en transacciones relacionadas con venta de petróleo y su captura es una de las recientemente efectuadas en la cruzada del gobierno contra la estructura de corrupción dentro de la estatal petrolera PDVSA llegamos a oportunidades atentos porque hay vacantes de trabajo en Bogotá y también en Cundinamarca acá les contamos cómo pueden aplicar en oportunidades de trabajo vaya a la página www.magneto365.com de clic en la pestaña empleo por empresas digita en el buscador compensar donde se van a desplegar las diferentes vacantes como auxiliares administrativos enfermeros odontólogos médicos docentes entre otros atentos deben dar clic en crear hoja de vida y seguir el paso a paso y mucho ojo revisen los requisitos para aplicar al cargo de su interés y muy importante recuerden que si quieren seguir informados 24 7 nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias bueno y hasta aquí esta emisión de RTBC Noticias ustedes ya saben que si quieren revivir o comentar nuestras historias lo pueden hacer visitando nuestras redes sociales en donde aparecemos como arroba RTBC Noticias y tengan una feliz tarde de miércoles por supuesto los esperamos con los avances y en nuestra emisión central a las 7 de la noche feliz tarde rtbc noticias del mediodía y de miércoles